Y ahora nuestra nueva canción Inspirada en mi amiga Pillow Se llama ¿Quién le teme a la oscuridad? ¡Ay qué miedo! ¡Ay qué miedo! ¡Ay qué miedo! ¡Mucho miedo! ¡Ay qué miedo! ¡Ay qué miedo! ¡Ay qué miedo! ¡Mucho miedo! A la oscuridad ¿Quién teme? ¡Yo no! A la oscuridad ¿Quién teme? ¡Yo no! Y el pequeño gato es tierno y hermoso Si luces se asusta A la oscuridad ¿Quién teme? ¡A la oscuridad ¿Quién teme? El oso pequeño tiembla de miedo Si escucha un chillito ¡No, yo no! Halloween, Halloween Este día es el mejor Esqueletos, brujas y fantasmas Siempre veo yo Con la calabaza baila Y las sombras se aceleran Dulce, oh, travesura En cada puerta gritarás Hay un alien con un ojo El infierno de muy lejos Fuerte lo apretarás Y amarte lo enviarás ¡Suscríbete lo pe occasion de mi! ¡No, yo no! Lo enviarás Antes de ti Tal vez